Oh my god mis hermanitas Papillomard no puede ser ya me imagine el Super Bowl de Gorillaj. Primero sale un plástico cancerígeno que sería la misma Diosage canta si de tos si de con. Ariana Grande y Bombas Andantes bailando después canta Megatron al lado de Bildos Gigantes. Y empieza a hacer Dworkin después canta Anaconda al lado de Simio haciendo sexo anal a Al. Igual a Ariana Grande y toda su carrera y luego empieza a cantar Romano Lidai luego de haber. Tenido relaciones sexuales con un Simio luego aparece a Risar Naano Grande cantando Tanku. De Sagi compete Davison teniendo relaciones sexuales y luego aparece cantar Diosage. Starship si aparece disfrazada de la señora cara de Papa este va a ser el Super Bowl más. Y con Icon y el de Mierdona fue tan artístico como este grande eres Diosage que admiramos.